La oficina de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, que encabeza Francia Vargas, quedó formalmente inaugurada en esta ciudad de Nueva York. Vargas recordó que el objetivo principal es proporcionar las expresiones culturales y artísticas de los dominicanos residentes en el extranjero. Lo más lindo que tenemos nosotros fuera del suelo patrio es esta comunidad dominicana en el exterior. Ya quisieron muchos países tener, fuera de su territorio nacional, una comunidad de nacionales, fuera de su territorio, capaz de aportar más de 100 mil millones de dólares que lo manden y que sea una parte importante de su economía. Nosotros tenemos una comunidad preciosa, pero solamente la cultura, solamente la cultura puede mantenerlo como comunidad. Esto es un reto, y lo dejo en la mano de todos y de cada uno de nosotros. Este es el lugar, las puertas están abiertas, el compromiso está dicho, y aquí están mis manos. A mí, a mí encontrarán siempre la misma mía, la maestra, la sencilla, la que abraza a todos, porque para mí el carro no tiene ningún valor sin el trabajo y sin los frutos y sin los resultados. La comunidad espera por nosotros y nosotros somos parte importante de ella. La directora Vargas destacó que dentro de las funciones de esa entidad, su objetivo principal es proporcionar las expresiones culturales de los dominicanos residentes en el extranjero. Esto aquí es muy importante para la diáspora y otros jóvenes dominicanos que viven aquí, que no tienen mucho conocimiento de nuestra República Dominicana. Aquí debe reinar la esencia del desarrollo cultural, de la identidad de los dominicanos, de nuestros hijos que han nacido aquí. Y hoy le damos las gracias a Dios, porque ya tenemos la esperanza de que va a comenzar a funcionar de nuevo. La oficina de la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior está ubicada en el edificio marcado con el 2406 de la Avenida Amsterdam en el Alto Manhattan.